Próximo vuelo saliendo de Nueva York La fiesta no para y así que aunque salga el sol Sabes lo que quiero, solo lo primero La vida que sueña en mis eras la tengo yo Copacabana, Copacabana, uh la la 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 Llegamos arriba y cerramos el boulevard Todo el mundo bailando que el party no va a parar La zona caliente, solo malviente Yo sigo rompiendo, viviendo mi carnaval Copacabana, Copacabana, uh la la Copacabana, Copacabana, uh la la Ole, 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 esto se pone bueno Ole, 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 esto se pone bueno Ole, ole, esto se pone bueno Ole, 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 copacabana, uh la la Copacabana, 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 uh la la Copacabana, Copacabana, uh la la Copacabana, Copacabana, uh la la